Dele fe y esperanza a mi país, ilumina Señor a México. Pon tu mano preciosa en cada ser, santifica Señor a México. No permitas que esté lejos de ti, guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos Señor por México. Bendice a sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante. Bendice a su presidente y a sus gobernantes. Siempre que oremos, acordémonos de nuestra nación y Dios hará lo que bien le parezca. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Pon tu mano preciosa en cada ser, santifica Señor a México. Bendice a su pueblo, bendice a su pueblo, bendice a su pueblo, bendice a su gente. Bendice a su presidente y a su gobernante. Sí, Señor